¡Bienvenida, Susana! Muchas gracias. Qué lindo lugar, qué lindo hotel. A ver, un minutito, vamos a entregarle eso. Bueno, no lo puedo creer, siéntese, Susana, siéntese. No puedo creer este momento que estamos viviendo. ¿Viniste varias veces a Cataratas? Sí, parte de mi vida en publicidad la hice acá con el shock de Cadum, con el jabón. Y veníamos a filmar acá. Primero lo hice en Córdoba, después acá en Misiones y después en Venezuela, Colombia, Brasil. Yo amo Misiones a Tierra Colorada. Siempre pienso, ¿ves acordáis a Isabel Sarli en las películas que filmaba acá? En un burrito, ¿se acuerdan? Que iba por los caminitos a Tierra y ella divina, como era. Me estoy recordando ahora porque hace poco que se fue. Y fue una mujer fabulosa. Que nos dejó en tuas, que está en el corazón de todos nosotros. Era lo más bueno y naif. Uno, a veces, la gente, ¿no? Lo que no juzga sin conocer. Y a ella le decían, no voy. Él hizo lo que es de todo. Y era la mujer más increíblemente tímida que había en el mundo. Para apañarse del lugar, tomaba tres whisky. Ah, mirá, no parecía tímida para nada. ¿Viste? Y después ella le flotaba todo. ¿Qué pretende usted de mí, no? Esas frases que han quedado para la historia tal no parecía tímida, te digo. No, pero era. Bueno, no fuimos, no fuimos. Perdonen, pero esto es así. Ella es Susana Jiménez. Es así, ¿no? Habla de su naturalidad, de su espontaneidad. Y la queremos, y la tenemos presente. Gracias. Susana, para nosotros es un honor que estés acá. Te voy a presentar a dos personas que representan el hotel porque te queremos dar una placa. Para nosotros sos nuestro huésped de honor. O sea, imaginate venir, que estés vos. Así que vamos a pedirle un fuerte aplauso para recibir a Mario, obviamente, a través de Fateri. En representación de Fateri. Obviamente, vamos a entregarle una plaquita de representación. ¿Cómo? Declarando la huésped de honor del Hotel 02, Hotel Iguazú. Qué barato. Obviamente, Víctor Santamaría. Lo hacemos pasar a Leo para que te... En representación del grupo Dotia, obviamente. Muy bien. Fuerte el aplauso. Pero ahora les vamos a pedir... Vamos adelante, así nos sacamos la fotito. Vamos a solamente pedirle un... Si no, acá, para que no se pare Susana. Ahí estamos, en la foto oficial, donde recibimos a Susana como huésped. Huésped de honor del Hotel 02 Iguazú. La verdad que yo estoy fascinada. ¿Cómo es esto? Bueno, arrancaste los domingos con el público que arde, te acompaña. Sí. Este regreso a la televisión tan esperado, te sigue dando cosquillitas en la panza. Sí. ¿Cómo es ese? ¿Todos los programas un desafío? Sí. Cada debut es un... En realidad cada programa, pero peor en los debuts, porque vos ahí te das cuenta si va a andar o no, si no te equivocaste en algo, ¿no? Y me dicen todos, pero no vas tan nerviosa después de 30 años de hacer el mismo programa. Pero te da, ¿viste? Te da porque, qué sé yo, hay gente que un día dice, no, voy a ver otra cosa y chao, no sé. Pero y a la gente... Después se me pasa enseguida, es el primer día. Y después no, después te relajás. Y estás sorprendida con este acompañamiento, que pensás que el rating te acompaña muchísimo. Sí, por suerte, sí. ¿Lo esperabas? Bueno, siempre me espero el rating, porque ahí tratás de mejorar cosas y de que todo sea perfecto. Y que el decorado sea increíble, que lo es. Increíble. Desde que los americanos han comprado el canal, ¿viste? Se ha invertido mucho. Invertido en escenografía. Escenografía, el canal, cómo hicieron las cosas, los camarines, los baños, qué sé yo, todo. Y después, en fin, el dinero que han puesto, no solamente en el estudio. En luces, pantallas. En luces frías, por ejemplo. Que es rico, no estamos así con tanto calor como acá. No, no, es que te morís. Yo a veces, si me ponían vestido de lana, me lo tenían que sacar con una curita. O cortarlo. ¿Puedes involucrarte en la producción? Por ejemplo, ahora hay una nueva sección, está Pequeños Gigantes. Sí. ¿Sos vos? ¿Porque te gustan los niños? ¿Porque te gusta este tipo? Ese es un formato de afuera. Formato de afuera, sí. Formato de afuera, sí. Formato de afuera, sí. ¿Pero vos te involucrás en la decisión de traer este tipo de formatos? Sí, claro. Sí. Primero me muestran todo. ¿No? Y yo digo, bueno, este sí, este no, este sí. Tenemos otro, que todavía no lo debutamos. Otro, que es muy bueno. Un buen formato divino. Pero lo que pasa es que como arrasan los niños, estamos con los niños. A la gente le da mucha ternura, qué sé yo. Y los chicos, la verdad que algunos cantan, pero mejor que los cantantes profesionales. Viste que la tele cambió absolutamente. Antes era mega show, era tu programa. Y ahora son todos programas tipo de panel, gente sentada. Vos ponés la tele, por ejemplo, y hay un programa entero hablando de vos. Todo el día. Todo el día. ¿Cómo te sentís con eso? Pésimo. ¿Pésimo? ¿Por qué? Es que es así. Todo de panel. Porque hay muchos programas, como vos dijiste, de panel, que son los que hablan del espectáculo y levantan la nota del día. Y además tienen que llenar por ahí una hora o dos horas hablando de alguno de nosotros. Y eso, claro, te hace sentir mal. Claro. No, sí, bueno. Yo, qué sé yo, es una cuestión de... Yo pienso que son programas que son menos costosos y que todo el mundo está pasando un momento bravo en el económico, digamos. Entonces es mucho más barato que hacer una novela, que tenés que hacer vestuario, escenografía, actor. Y todo fue cambiando mucho, ¿no? Sí, sí. Ahora estamos en una época de... Sí. Obvia, crisis, crisis económica terrible. Sí, crisis, terriblemente. ¿Cómo te llevas con las redes sociales? Porque todos nosotros, a ver, ¿ustedes la siguen a Susana en redes sociales? Sí. Bueno, te hemos visto. Yo sé. Has salido en un vivo hablando. Después, has salido en una foto... ¿Cómo te llevas en las redes sociales? Es más... Me encanta mi verte así. Pésimo, yo me llevo... Pésimo, pésimo. A veces aprieto cualquier cosa y me saco una foto yo misma, hecha un monstruo... Y la amamos. ¿La amamos, o no? ¿No la amamos? ¡La amando! La amamos, la amamos que igual. Vos podés... Vos se te perdonan todo, vos te das cuenta de eso. No, pero yo casi me muero porque me llaman mis amigos. Y me dicen, pero... Pero escuchame, ¿qué es esa foto que pusiste? Yo no sé, no sé, apreté un botón y salió, sentí... Y salió. Y yo acababa de salir de maña, me había puesto crema en la cara y agarré un libro para leer con esta luz de acá. Encima, ponía... Un monstruo. Y ahí apreté el cosito a ver quién me llamó. Y salgo. Y ahí casi me muero. Porque aparte es una explosión, ¿no? Una explosión. Y me levantaron todos. Todo el mundo hablando de vos de nuevo, como si... No, bien. O sea, mirá qué bicho esta, ¿no? Y ahora estás en la etapa de una famosa revista muy conocida con todo esto de la serie. Sí. La serie de Monzón. Lo que genera en la gente ese amor. Explícame. Pero ese amor no es por mí, evidentemente. Es por él. ¿Vos decís que... Si les queda... El amor ese que tenían ustedes. No, sí. Que yo te escuché en una entrevista decir que era loco, pasional. Sí, era, era. ¿Cómo era ese amor? Bueno, sí, muy, muy impasional, digamos, sí. Nos conocimos filmando la película y nos hicimos amigos al principio y después, bueno, ya saben. Fue hermoso cómo se fue dando. Sí, sí. ¿Vos la viste? ¿Autorizaste los guiones? ¿Estuviste... No. No, no. Todo te fue sorprendiendo. No, pero vinieron los productores y los directores a hablar conmigo, que son los chicos de Bosi, de Patagónic. Pablo Bosi. Sí. Un productor reconocido. Hijos de Pablo. Ah, los hijos de Pablo. Los hijos. Ah, ok. Bueno, estuvieron toda la tarde tomando el té en casa y yo les contaba cosas y no podían creer. Y ahí me di cuenta que eran respetuosos, amorosos y que no iban a poner cosas horribles ni, no sé. Y te sentiste cuidada. Me encantaron. Te encantaron ellos y te sentiste cuidada. Sí, sí. Has tenido grandes amores, ¿no? Por suerte sí. Por suerte sí. Y vos viste que la gente toda te quiere ver casada. ¿Pero por qué? No sé. ¿Pero ustedes quieren que se case Susana nuevamente? ¡No! No, no quieren. La quieren ver sol. Te estás divirtiendo. Sí. Me estás pasando bien. No, me divierto de verdad mucho más que estando casada. Pero no te gusta. Bueno, casada. Sí. O en pareja. Enamorada. No, en pareja tampoco. Enamorada. Y me cuesta mucho ya enamorarme. Ya me parece que ya pasó. No me enamoro. ¿Vos decís? Sí. ¿No te va a llegar el amor de tu vida? Yo siento que le va a llegar el amor de su vida. No, no. Ya te llegó. Ya lo estuve. Ya lo estuviste. Y la verdad que ahora estoy tranquila. Viste, nadie me hace sufrir. Nadie. No estás esperando el teléfono que te llamo. No me llamó. ¿Dónde estará? Pero después, qué horror. No, no, no. Nadie puede creer que a Susana le pase eso. Bueno, que a nadie, nadie. Todos piensan que es mentira. A todo el mundo le pasa. Al principio todo es fabuloso. El color de rosa. Pero después... Y después te terminan sacando. Y sí, sacando también. Tirando de todo. Que los odiamos. A eso no los queremos. A esos lejitos. Fuera, fuera, fuera. Pero hablando de amores, has tenido muchos amores. Pero vos tenés una persona que te acompaña siempre. Que hoy la vi con vos. Que es tu gran amor. Mercedes. ¿Cómo es esa relación que me encanta? Es una relación muy fuerte. La verdad que, no sé, nos amamos con locura. Y Mercedes a veces me agota y la mataría. Pero, 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 porque es la antítesis mía, ¿viste? Pero sin ella no podría vivir. ¿Es la antítesis tuya? Sí. Vos sabés que le decía hoy, veníamos juntas en el vuelo y la miraba. ¿Apareció en tu valija? No apareció en mi valija. Vamos a hablar de eso en un ratito por todos los medios sabidos. Por favor, por favor. Por favor que aparezca mi bolsizo, por favor. Bueno, pero le decía, lo miraba a Mercedes y con el negro Moyano, que es un gran productor histórico de la señora. Sí, de muchos años. De muchos años, amigos. Decíamos, es igual, me impresiona, se reía como vos. Hablaba como vos. Habla como yo. Pero yo a veces creo, cuando le llamo a ella digo, soy yo. Claro. No soy yo, no es Mercedes, ¿no? Habla igual, igual, sí. Y tenemos, sí, el pelo se le fue aclarando cada vez más, cada vez más. Quedó como vos. Ya quedó como yo. Bueno, te vemos todos como una mujer exitosa, una mujer con mucha salud. Por suerte. ¿Qué falta para Susana? ¿Qué cual sería el sueño? ¿Qué falta cumplir? Porque la verdad que... Nada, la verdad que yo agradezco todo lo que tengo. Todos los días de mi vida, nunca pediría nada más. Porque tengo mucho más de lo que alguna vez soñé. Entonces, no. Yo le tengo que agradecer a Dios. Y la verdad que trabajé mucho, 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 mucho. Porque nada sin esfuerzo te llega. Tenés que, tenés que, tenés que laburar. Ahí me tocaban cuando empecé, era modelo, me tocaban hacer los tapados de piel en enero y los bikinis en julio. Y tirármela al agua, como fue lo de shock. Que era pleno invierno y estaba lloviendo. Claro. Y yo le dije al director, yo lo hago una vez y chau. Porque no podía ser, estaba como así. Y mirá que malo, cambió mi vida. La gran diva de la televisión argentina. ¿Cómo te hace sentir eso que te digan diva? Bueno, sé que es un nombre. Te lo ponen a medida que vas creciendo. Que vas envejeciendo. No, no. Sí. O no. Está espléndida. Usted que la ven, en serio. No, no, no. Mirá, te tiran hasta besos. Ya sé, pero te quise decir, una chica de 20 años o de 25, cuando empieza nadie le dice diva, por más que sea, lo que sea, que haga buenos desfiles o que haga una buena película. Ahora, cuando yo lo hice, la Mari tenía 29 y nadie me dijo diva. Pero sin embargo, todo el mundo dice, vas a ser la próxima Susana, por ejemplo, Laurita. Sí. ¿Por qué a todas le ponen el mote de la próxima Susana? ¿Vos cómo lo ves eso? Yo creo que nadie puede reemplazar a nadie. Yo pienso que a las grandes estrellas del mundo, tipo Sofía Loren, Brigitte Bardot, Mary Monroe, pero todas trataron de copiarlas y nadie pudo, porque cada cual tiene su propia personalidad. Su propia formación. Y su forma, sí, no existe. Te podés poner el pelo, el look, otra cosa, pero abrís la boca y es otra cosa, viste. Ella abre la boca y es única, es estupenda. Quiero que le demos un fuerte aplauso a esta mujer encantadora que traspasa la cámara, que nos llega a todos en el corazón. Te quiero enormemente, Susana. Upa, ahí. Muchas gracias. Para mí es un sueño cumplido entrevistarte, así que... El sueño mío cumplido será que aparezca tu bolsa. Ah, bueno, el bolso. No puede ser. Vamos a hacer una cadena de oración entre todos, porque ya el bolso no aparece más. Después te cuento lo que tenía dentro. Pero el cliente lo pueden haber afanado. No sé, Susana, ojalá. Pero por... Podrías saber. Porque me estaba con todas nuestras cosas. Con todo, con todo. No, pero yo me muero. Bueno, si a mí me pasa, no me importa. Pero le pasa, por ejemplo, a Mecha, que es lo más maniático del mundo, se muere. Se muere. Yo creo que si ahora ya estaría volando atrás. Bueno, yo ya lo desolté, porque dije, mirá, te entreviste a vos, que es lo más importante para mí. Ya fue. El bolso. Arriba. Que en paz descanse. Fuerte el aplauso para Susana, que sí, le encanta. Una venida. Estoy feliz de haberte conocido. Yo también. De que sea... Amorosa. De honor, huésped de honor de este hotel. O sea, que ustedes cada vez que vengan a este hotel, se van a acordar de Susana. Es como la imagen referente. Es que es divino el lugar y es divino Misiones. Es una... Yo creo que es una de las bellezas de la... ¿Cómo se llama? De las grandes... Sí, sí, de las siete natalías. De las maravillas del mundo. Pero las nuevas. Porque antes cambiaba... Las pirámides, los jardines colgantes de Babilonia. Bueno, ahora cambió todo. Miren qué cultura genera. Toma. Sabe todo. Vamos a estar dos días acá. Vamos a recorrer mucho Cataluña. Vamos a ir a comprar. Vamos a ir a las cataratas. ¿Qué más vamos a hacer? ¿Escansar? Casino. Ah, no. Casino es fundamental para... De acá nos vamos para el casino. Que no hay para... Y spa. Spa. Todo es en este hotel. Ah, sí. Me dijeron que hay... Vamos a hacer los masajitos. Vamos a hacer los campaneros por los spas. Pero me encanta. Un buen masaje. Sí. Bueno, fuerte el aplauso. ¡Bes! Gracias a todos. ¡Bes! Impresionante. ¡Bes! 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 ¡Bes!